Motivación, creatividad, constancia, superación. SVMTV. Emprendedores. Se la conoce artísticamente con el nombre de Vitus. Ella es guineana, gran emprendedora, empresaria y cantante. Bienvenida a SVMTV. En su espacio, Emprendedores. Cuéntanos, ¿quién es Vitus? Vitus es una guineana que vive en Europa, emprendedora y cantautora. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la canción? Yo llevo toda mi vida. Desde la infancia, en nuestra casa, era todos los días festivos. Mi padre era un cantautor y pasaba al salón de mi padre con un vestido roto, te componía una canción. Luego, después crecí, ya me metí en coros y estuve en bastante coros. He cantado bastante, muchos coros y sigo estando en coros, coros eclesiásticos. He compuesto canciones de la iglesia que hoy se cantan y siguen, y sigo componiendo. Luego, hace seis años atrás me metí en el mundo del escenario. ¿En qué o en quién piensas cuando escribes tus canciones? Pienso en mostrar, enseñar mi tradición, mi cultura, mi tradición, mi lengua, para que en un futuro conste. ¿Cuál se podría decir que es el estilo de música que hace Vitus? ¡Wow! Mi estilo musical tradicional y word music. Eh, Vitus, ¿cuáles han sido para ti tus mayores logros en el mundo de la música? A ver, primero es el psicoco, porque el psicoco no estaba en el mercado. Estaba, pero no había salido en un escenario. Ese es el primero. El segundo, es mis actuaciones que he tenido en centros culturales, en asociaciones, centros cívicos, en bautizos, comuniones, jubilaciones, etc. Y la fiesta de la lengua materna que me invitaron en Belebu, fui la invitada de honor. Eso es lo que saqué de ahí como recuerdo. ¿Vale? Después, en Bilbao, me invitaron para la fiesta. Luego, se hizo una voz, la voz. En la voz, canté y gané el primer premio. De gente del mundo. ¿Vale? ¿Cuántos discos tienes editados ya? Tengo un singer, dos álbumes, más uno que está en camino. El singer es este, Kapu y el Odaro, en esta. Luego, está el segundo álbum, que es el primer álbum, en el caso de los álbumes, este. El tercer álbum, el tercer álbum, el tercer álbum, porque ese es un singer, serían dos álbumes. ¿Cuál es el objetivo de Vitus dentro de la música? En la música es instruir, enseñar a nuestros hijos, a nuestros... O sea, para el mundo futuro, para que se extienda nuestra lengua, nuestra tradición, la lengua bubi, que no se pierda. Si tuvieras que elegir un cantante de todos los cantantes que tú conoces de guinea ecuatorial, ¿quién sería? Madre mía, con lo que todos lo hacen muy, muy, muy bien. Todos los artistas de guinea lo valen, lo trabajan. Pero mi ejemplo es mi padre, porque con él he crecido y estoy siguiendo sus pasos. ¿Cómo se llamaba artísticamente tu padre dentro de este espectacular mundo artístico? En novel, él era... él tocaba bongo, entonces le llamaban papá novel. Debemos recordaros que Vitus también es empresaria, presenta una pensión en Móstoles, y Vitus, háblanos un poco de esa pensión. Pues sí, tengo una pensión. Pensión Movies se llama, esa es mi publicidad, Pensión Movies. Estamos en Madrid, por Móstoles. Invito a todos que pasen a verlo, porque es precioso. Ya estamos dentro, y aquí estoy en mi hostal, en mi pensión, y aquí van a estar como en casa. ¿Cuál es el precio por noche, más o menos? Una habitación, depende de la habitación, porque tienen varios precios. Tengo de 25 a 62. Tengo horas, una hora, dos horas, 15 euros, 20 euros, lo que... o sea, hay para todos los gustos. ¿Cómo se compaginan Vitus las dos cosas? Porque... Tendrías que partirte en dos, ¿verdad? Es dormir poco. Dormir poco. ¿Por qué digo que dormir poco? Porque en el trabajo de la hostelería no puedes dormir como quieres, porque eso está abierto 24 horas, ¿vale? Luego, el tiempo que tengo libre, estoy con mi música. O sea, comparto un tiempo para la música, un tiempo para la pensión. Si tuvieras que dejar una de las dos cosas, ¿cuál sería? ¿El hostal o el mundo de la música? Esa no sería Vitus. Esta no sería Vitus. Porque es que Vitus, lo que hace que sea yo la Vitus, es esto. Mi música y mi pensión. Es como las dos manos que tengo, coges y me dices, te saco un brazo. Es que no puedo trabajar con un brazo. Esa es mi vida, es mi mundo. ¿Qué consejo les dejarías a los nuevos emprendedores, Vitus? Yo les diría que tengan mucha paciencia, porque cuando acabas de empezar un negocio, es todo pérdida. Es difícil el comienzo, pero luego se disfruta. Que todos ustedes que estáis ahí, emprendedores, los nuevos emprendedores, ánimo. Que hay que seguir, pero hay que estar encima del negocio para que funcione. Porque desde el momento en que no estás encima, no lo tienes. ¿Qué dificultades, Vitus, te encontraste a la hora de emprender? A ver, te cuento una anécdota. Cuando fuimos a Valmadrid, dijimos que íbamos a hacer un hostal, una pensión. Y me dijeron que si no podía hacer otra cosa, por ejemplo, un locutorio. No es fácil, lo corto porque no es fácil. Es dificilísimo, pero hay que estar ahí. Porque no todo, todo, todo tampoco te sale mal. Por lo menos nos dan oportunidades. Si de verdad intentas y pones en todo el interés, hay oportunidades. Es buscar y no dormir mucho. Muchas gracias, Vitus, por tu tiempo y mucha suerte. Muchas gracias, sí. Invito a todos que pasen a ver la Pensión Movist. Aquí estaréis a gusto, como en casa, lo he dicho antes, ¿vale? Y a bailar nuestras músicas, que es necesario. Que no dejemos nuestra tradición, que no dejemos lo nuestro. No podemos empezar a levantar un mundo ajeno sin haber levantado nuestro mundo. Es un consejo que doy. Motivación, creatividad, constancia, superación. SVM TV. Emprendedores.